bien familia bueno hoy voy a hacer el intro más corto del canal estoy aquí en la rampa tengo que moverme porque hay una fila aquí aquí en la rampa especial para kayak tengo que hacer el intro rápido porque cuando me tiene la rampa tengo que moverme rápido porque hay mucho tráfico de botes y gente tirando kayaks ahora estoy un poquito estoy tirando por la tarde son como las tres y tres y media realmente la mañana está un poco fría estamos en temporada de frío ahora la meta sacar jacks jureles vamos a ver si puedo sacar un jurel ese es mi meta tengo una vara nueva un carrete nuevo con línea nueva todo nuevo y lo quiero estrenar aquí sonada vamos a ver vamos a cruzar los dedos a ver si se me da por favor y nada mi gente espero que el vídeo les guste como siempre les digo suscríbanse en el canal si les gusta denle like comenten todo lo que sea compártelo con sus amistades su familia y vamos a seguir creciendo el canal y nada bendiciones a todos y ustedes saben como voy a ver que la get the fish on y y y y y y y bueno mi gente voy a estar tirando ahora con este señuelo esto se llama el es un señuelo de el gugan squat se llama clutch si no me equivoco creo que se llama clutch y esto es un lipplets cranberry so voy a tirar con esta barra que también es nueva es una mojo jack se conoce como mojo jack no sé si pueden ver el nombre ahí bien bueno yo lo voy a poner como quiera en la descripción se conoce como mojo jack porque se usa es buenísimo para pescar en kayak ya que el hendo no es tan largo es corto y pues no interfiere con el con el life jacket y con es un poco más cómodo y más liviana el carrete también es nuevo es un ribo ex de abu garcía velocidad 7.3 y la vara es de 7 pies medium heavy acción rápida hay otra hay una escuela ahí voy a tirar la valencia escuela porque pareciera que sean snooks o jacks vamos a ver una escuela al frente al frente de mí creo que son jacks o snooks no sé ahí está tenemos el primero tenemos el primero me soltó no lo tenemos todavía no sé lo que es no sé lo que es pero es esto es me está sacando drags creo que es un jacks cuando el bote arrancó se lo hace espanto suje vamos ya ando con la mollo nueva me está sacando drags vamos en eso debe ser un jurel bueno si es un jurel está bastante bueno al menos forzarlo mucho mire como me saca la línea vamos 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 déjate ver vamos wow poniendo una presión brutal sube tirando con línea de 15 libras líder vamos sube vamos wow sube vamos tiene que ser un jurel vamos wow gente no se deja ver ahí está tremendo jack tremendo jack mi gente tremendo jurel este es mi pv vamos vamos increíble, yo vi la escuela que estaba al frente lo que pasó fue que el bote como pelean estos peces lo que pasa es que el bote que estaba al frente no creo que estaba grabando en ese momento ese bote parece que los espanto y vi la escuela al frente tiré ahí mismo y no fallamos vamos wow increíble vamos vamos wow ahí está mi gente ahí está mi gente ahí lo pueden ver vamos 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 a quitarle el el anzuelo el hook esto lo cogimos con señuelo los guggens se fue y se lo quitamos vamos a liberarlo está bastante bueno tiene como unas 17 o 18 más o menos vamos a liberarlo esto hay que liberarlo así para que él coja rápido son peces bastante agresivos una adrenalina increíble que da en pescarlo nada ya tenemos la primera captura con el señuelo los guggens si no me equivoco se llama clutch no le hizo mucho daño a la línea todo bien bueno vamos a seguir tirando mi gente que mejor que eso no le pude mostrar cuando lo pegué pero creo que es un snook grandísimo 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 wow wow